¡Salió en Nueva York con esa foto! ¡Oigan! ¡No, hombre! Pues la verdad es que sí me pasé de lanza. ¡Y se pasó de mal! Pues todo empezó en la noche antes de que nos fuimos a Nueva York. De nada me va a odiar. Se me ocurrió algo increíble. Hay una página que encontré donde literalmente puedo gastar 150 dólares, o sea, como 3 mil pesos. Y puedo poner la foto que yo quiera en un anuncio de Times Square que está en vivo. Lo voy a hacer. Fue en ese momento que nació mi plan malvado. Ahora tengo que agarrar la foto de Dayanara. Todos sabemos que Dayanara odia esta foto, ¿ok? La odia. Y toda esta semana le hemos estado haciendo broma tras broma tras broma. Donde pues todos se pusieron la foto de perfil. Imprimí unas playeras con su cara. Hicimos súper viral esta foto. Así que me puse a pensar, dije, ¿qué rayos puedo hacer para hacer algo aún más grande, aún más intenso? Sabiendo que nos íbamos a ir a Nueva York, se me ocurrió comprar un espectáculo en el lugar más importante de espectáculos en el mundo. Y así quedó. No puedo creerlo. Y después de haber puesto ya ahora sí el plan en moción, tocó dormir dos horas y subirnos al avión. ¿No quieres enseñar cómo te estabas durmiendo? ¿Tú eres arriba? Dayanara ni en cuenta de lo que iba a pasar. Y después de cinco horas en el avión, llegamos a Nueva York. Oigan, estamos en el metro por primera vez. ¿Cómo lo ha sentido? Está increíble. Lo único es que sí está llenísimo, ¿no? Y un poco puerco, ¿no? Aquí dice que el tren va a llegar en un minuto. Ya viene. Qué emoción. Oigan, acabamos de ver una rata. Y un... No, 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 no. ¿Qué es el tipo? Llegamos al hotel y nos llevaron a nuestro cuarto. Literalmente les voy a dar el room tour. Ok, entras y puedes ver que aquí hay un escritorio bien bonito. Ahí estoy yo. Qué guapo. Ahí está Dayanara. Y esto es todo el cuarto. O sea, literal no hay otra cosa. Bueno, acá está el baño. Pero está muy bonito. O sea, la verdad sí está muy bonito, ¿verdad amor? Y la vista, ¿quieren ver la vista? Miren, miren esto. Está hermoso. Miren, ahí hay edificios altos. Entonces ahorita rápidamente Dayanara va a estar editando. Y luego vamos a ir a ver qué hay que hacer, ¿va? Pero el día chido es mañana. Porque mañana es nuestro primer día, por eso. Nos instalamos y me encerré en el baño para asegurar que todos los detalles de mi plan. Literalmente Dayanara no tiene ni idea de lo que viene mañana. De la broma más genial que le he hecho a Dayanara en toda mi vida es tu vida al 100. No fue la broma más increíble. Fue la broma que casi termina con la relación. Tengo que estar checando mi correo porque todavía no me dicen exactamente a qué hora es. Y no nos lo podemos perder. O sea, si nos lo perdemos voy a tener que volver a comprarlo. Y son como 150 dólares. O sea, es bastante bien. Se supone que me iba a llegar un correo con la hora en la que iba a aparecer ahí en Times Square. Pero no llega. O sea, literal no llega. ¿Qué pasa si fue una estafa? ¿Qué pasa si me vine hasta Nueva York para poner esto en Times Square? Y fue una estafa. Oigan, al parecer sí me llegó el correo y no la había visto. Dice que se va a reproducir la foto 15 segundos por cada hora mañana. Entonces mañana como a las 9.45 y a las 10.45 y a las 11.45 va a aparecer la foto. Dayanara me va a matar. Y después de saber exactamente qué hora era mi hora, me empecé a poner nervioso, chicos. O sea, ya a partir de este punto yo ya estaba temblando de los nervios. O sea, hasta como que me tiemblan las manos de pensarlo porque qué tal si algo sale mal, si no lo ve, si no encuentro el espectáculo correcto. Bueno, qué miedo, chicos. Qué miedo. Ve cómo está todo tétrico moviéndose la cámara. Nuestro elevador ya está súper tétrico. Si nos ponemos aquí en el elevador, pues por lo menos saben que estamos en Nueva York y estamos felices. Y para aprovechar el día del viaje, pues nos pusimos a turistear un poco. Y tenemos comida como de tres horas. Fuimos al Bessel, que es como un trompo de pastor. Está atrás de ti, amor. ¿Te puedo voltear? Sí, ya. ¿Parece un trompo de pastor? De hecho sí, de hecho sí. Grabamos un video musical de huevos. Y en general hicimos tonterías, muchas. De verdad, Nara, ya se convirtió en súper bilingüe, ¿verdad, amor? Sí. Nos va a dar un tour de Nueva York en inglés, ¿va? Aquí tenemos una bonita billboard. ¡Bien! Aquí tenemos una mujer que esperaba tener un regalo de casas en su mano. Por si no entendieron, lo que dijo es que en unos años puede que nos casemos, pero que faltan muchos, muchos años. También dije que si a las chicas no se les proponen matrimonio, luego, luego, pues dejan al novio. Amor, yo hablo inglés, yo sé que no dijiste eso. Amor, ¿por qué estás enojado? Porque aquí al señorito se le ocurrió darle una mordida. Está ahí desde quién sabe cuándo y yo me lo quiero comer. A ver, una, una, dos, tres, tres. Una, dos, tres, uno. Una, dos, tres, tres. Le voy a dar una mordida, ¿ok? Una chiquita. Estoy muriendo de asco, no es posible. Sí, nosotros nos peleamos. No peleamos, nunca peleamos. Somos una pareja muy sana, pero peleamos por este tipo de mam. Me voy a vomitar, me voy a vomitar, me voy a vomitar. Por favor, no, bro, bro. Oye, Nueva York, deja de vapear. Nos fuimos a dormir, nos despertamos. Ya de regreso en el cuarto de hotel. Está súper hecho pedazos. Ella estaba súper nerviosa porque hoy era el día. Hoy la iba a llevar a Times Square, ella toda tranquila, inocente, sin saber lo que iba a pasar. La iba a humillar en frente de la ciudad y ahora también en frente de todos ustedes. Cada quien traía su outfit delicioso de Nueva York. Por si no sabían, Dayanara no se ha bañado en tres días. Eso no se tiene que contar. Por favor, quiero que seas súper honesta, ¿ok? ¿Cuántas veces en nuestro viaje de cinco días te bañaste? Él me dijo que se iba a bañar. Yo nunca dije que me iba a bañar. Me bañé, pero me bañé en perfume. ¿Tampoco traes desodorante? No, y no me puedo quitar toda esta capa de ropa. Es que hace mucho frío. ¡Hace mucho frío! Estamos llevando nuestra relación a los extremos, ¿eh? Pero igual ya vamos a aprovechar desde aquí en adelante, ¿verdad? Tengo hambre, estoy muy de malas. Tengo hambre. Quiero comida, dame comida. Tengo hambre. Desayuno servido. Nos fuimos a una dulcería rarísima. No me creí jamás aquí. Sí, el día apenas comienza. Este es un ramo de gomitas. Hay sandías gigantes, pizza gigante. Banditas gigantes, amor, agárrala. Te pido la mano con la pandota. Oigan, chicos, vean esto, vean esto. Es un brasier y un calzón de dulces. 10 mil likes en este video y me los compro para mí. Y me los pongo. Y después de un día haciendo mamadas. Oh, vean, vean. O sea, compramos este anillo. Está increíble. Son unos labios rojos. Un anillo así. Para cuando un vato me llega en la calle. Oye, ¿me quieres dar un besito? Yo así, claro. Eso, amor. Te entrené bien. Yo estando todo nervioso, llegó el momento de la verdad. Ya vamos llegando a Times Square. Es la primera vez que Dayanara lo ve. Nos fuimos a Times Square y le dije a Dayanara que quería grabarlo todo por su reacción. Por primera vez en Times Square. O sea, sí, un lugar icónico de Nueva York. Está precioso, está precioso. Crucemos, crucemos, crucemos. Sí, o sea, esta es como la parte chida. ¿Qué tal? ¡Wow! Le dije, no, yo pensé, dije, a lo mejor un anillo, ¿no? Sí. Algún día voy a hacer una película. Voy a estar en algo. Dayanara es actriz, por si no sabían. Algún día va a salir aquí. Nos van a tomar una foto. Oigan, Dayanara se acaba de ir al baño y le dije a un fotógrafo que nos acaba de tomar unas fotos que sí puede grabar la reacción de Dayanara. Ya viene, ya viene, ya viene. Baby, ¿qué piensas? Está precioso, de verdad, está muy bonito. I love here. I love here. Te embarré de mocos ahorita. Entonces le dije, amor, ¿tienes tu celular? Sí. ¿Puedes grabarte en selfie ahorita? ¿Qué va a pasar o qué? ¿Qué hago? ¿Qué ahorita? Nada, nada, nada. ¿Qué está pasando? No, no, solo grabo, solo grabo. Entonces es que necesito como muchas tomas de muchas cosas que pasamos. ¿Por qué? Nada, nada, nada. ¡No! ¡No! ¡Te embarraste! ¡Te embarraste! ¡Te embarraste de lanza! ¡Te embarraste de lanza! ¡No! ¡Te embarraste! ¡Te embarraste! ¡No! 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 ¿Te gustó? ¿Es tan grande? ¿Te gustó? ¡No! Todo el día estaba saliendo ahí. ¡Salió Nueva York con esas putos! Sí, ya es mundialmente reconocida, ¿eh? Su relación está en juego. Amor, te cumplí un sueño, ¿no? ¿No crees? Nunca pensé que iba a salir de Nueva York con esa foto. ¿Qué pasaste? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás procesando? Voy a vengar feo.